Muy buenas amigos y bienvenidos a esta nueva ocasión en la cual estaremos hablando sobre cómo hacer tus compras en adidas de cualquier producto o de cualquier accesorio y pagarlo en cuotas sin intereses comprando a meses en adidas esta opción es una opción muy cómoda para obtener productos de manera más sencilla y más fluida a continuación te voy a explicar varios pasos para hacer este método de forma fluida y sin problemas vamos a seleccionar el producto y como poder por acá puedes ver que comentamos sin intereses al momento de ver el monto del producto seleccionamos tu producto y lo agregamos al carrito una vez que haya seleccionado tu producto lo agregamos al carrito de compra y vamos a continuar con el proceso vamos a ir al proceso de pago durante el proceso de pago selecciona la opción de tarjeta de crédito como método de pago vamos a ver que acá en pagos sin intereses verás la opción para pago a mensualidades con intereses al momento de seleccionar tu tipo de pagos aquí podrás elegir el número de cuotas que prefieras el cálculo del interés dependerá del número de mensualidades que selecciones por ejemplo si eliges tres mensualidades verás el monto que pagarás mensualmente con algunos intereses incluido el interés por supuesto será bajo pero no puedes quitarlo del todo vamos a ver el resumen del pedido en el resumen del pedido podrás visualizar el detalle de lo que vas a pagar incluyendo los intereses si es que tuviese alguno es importante tomar nota de este dato ya que será el mismo que verás en tu próximo extracto bancario vamos a confirmar el pedido en la confirmación de pedido o en historial de pedido el detalle de pago a mensualidades con intereses no se visualizará el monto reflejado será únicamente el total de tu compra hablemos de las devoluciones si realizas una devolución de una compra realizada con mensualidades con intereses te devolverán el monto del artículo sin intereses ya que estos fueron cobrados directamente por tu entidad bancaria como puedes ver el interés puedes quitarlo pero no del todo será bajo así que no puedes quitarlo completamente espero que te haya gustado el vídeo y nos veremos en el siguiente hasta pronto